El Manuel Líaz Hernández está en la finca La Pinta, en Santa María, en el mismo crucero de la línea. Aquí de Yervando, ahora mismo me encuentro llevando el cultivo de la habichuela. A mí siempre me ha encantado el trabajo de la agricultura. Desde el muchacho fui campesino, tengo... Bueno, la edad que tengo prácticamente siendo campesino. A mí estoy en lo mismo, siempre una remolacha, que siempre un plátano. Nos intercala los cultivos con diferentes plantas. La habichuela, la remolacha. Y dice José Martín que si la tierra sirve, también sirve el hombre que la cultiva. ¿Qué desierto tiene esto? Esa es la realidad de la vida esta, porque bueno, el hombre es el que le pone todo a la tierra. Y entonces, ya tú sabes, si la tierra sirve, el hombre tiene que servir más, porque el hombre que organiza todo, pone todo en su horma y figuras de tú. Eso es.